Estamos muy preocupados por la seguridad y por los problemas de seguridad en el país y lo que a veces nadie menciona es que somos un país de tránsito. La droga viene del sur y pasa por nuestro aire, por nuestro malo, por nuestra tierra para llegar al mercado de los estados. ¿Eso qué significa? Que el narcotráfico necesita tener aliados dentro de las instituciones panameñas para poder operar. Dejemos el cuento. De más policía, no, no, no. Tenemos que depurar nuestras instituciones. Tenemos que identificar a quiénes son los que están trabajando para el crimen organizado dentro de las instituciones, incluyendo figuras que están en la Asamblea Nacional. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Interesante. Y en el episodio de hoy seguimos con el esfuerzo de aportar un poquitito al proceso democrático de mi país, de Panamá, trayendo como invitado a otro de los aspirantes para la presidencia en el 2024. Alguien que ya, a estas alturas, es considerado una personalidad significativa y con bastante visibilidad en la escena política panameña, Ricardo Alberto Lombana González, excandidato a la presidencia en 2019 y quien ahora, como mencionamos, se dispone a postularse nuevamente. A lo largo de nuestra charla intentaremos conocer un poquito más de él como persona y como profesional también. Hablaremos de su primer intento de llegar a la presidencia en el año 2019 bajo la figura de candidato independiente y le daremos un espacio para que haga réplica a las críticas y observaciones más comunes que hacen sobre él sus detractores. Tan importante como todo esto, podremos escuchar sobre su visión y propuestas para el futuro de Panamá de llegar a la presidencia. Nuestro objetivo, como siempre, es ofrecer un foro para un debate abierto y respetuoso. Aprovecho de extender una invitación a todos los demás candidatos. Las puertas están abiertas aquí en el podcast Interesante, para ustedes también. Y bueno, sin más demora, demos la bienvenida a Ricardo Lombana, al podcast Interesante. Hola, Ricardo. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, Jonathan. Buenas noches y con gusto. Excelente, Ricardo. Bueno, Ricardo, arranquemos y entremos en materia de una vez. Me gustaría que comenzáramos explorando un poco más de ti como individuo, ¿ok? Para que quienes no te conocen puedan entender un poquito más las experiencias y los valores que han formado al hombre que busca liderar Panamá. Así que cuéntanos un poco de cómo fue tu infancia y tu juventud. Háblame quizá del lugar y el hogar en el que creciste. Bueno, soy hijo de Roberto Lombana y de Laura González, dos panameños. La familia de mi madre proviene de la provincia de Bocas del Toro, específicamente de la isla, con mucho orgullo. Y la familia de mi padre es de la ciudad de Panamá. Y crecí en un lugar de clase media, con mi papá y mi mamá siendo personas muy trabajadoras, con una raíz de panadería. La familia de mi padre y mis bisabuelos, desde que llegaron a Panamá, tenían negocios vinculados a la panadería, a la panificación y demás. Así que siempre ha estado eso en mi familia. Lo recuerdo mucho de la infancia. También la música ha estado muy vinculada a la vida de mi familia por ambas ramas. Y ha estado también impregnada en el ADN. Crecí entre San Francisco y Atopintado. Es mi infancia y mi adolescencia. Estos dos barrios donde conocí a mis amigos de infancia, donde jugué con mis hermanos. Tengo un hermano mayor que me lleva como tres años. Tengo una hermana menor a la que le llevo como tres, cuatro años más o menos. Soy el del medio. Tengo un hermano mayor, se llama Roberto. Una hermana menor que se llama María Laura, pero nadie la conoce por María Laura. Le dicen Guzi. De pelado me decían Richard. Es más, mis amigos de infancia me conocen como Richard. Y recuerdo muchas cosas. Recuerdo mis veranos. Siempre eran en San Carlos, donde también tenía familia. Mi bisabuela, precisamente, venía de allá. Y mi abuelo, precisamente, también de San Carlos. Mis veranos eran casi todos en San Carlos, en el pueblo, con muchas tradiciones autóctonas del interior. Algunas se han perdido, otras se mantienen yendo a la playa, yendo al río, paseando, haciendo lo que cualquier pelado hace. También, para hablarte de mi infancia, mi infancia está muy vinculada al deporte, especialmente al béisbol. Mi hermano y yo somos béisbolistas desde que nacimos, prácticamente, hasta que ya, si no éramos peloteros profesionales, teníamos que dedicarnos a otra cosa. Pero está nuestra sangre, es parte de nuestra infancia también, que la recuerdo con mucho cariño y con algo de nostalgia, porque ya no tengo tanto tiempo para jugar ni béisbol ni softball. Y eso es lo que te puedo decir. También el trabajo, porque desde Pelado, mi papá nos inculcó el trabajo. Y te cuento, por ejemplo, que desde los 12 años, en los veranos, parte de las vacaciones nosotros teníamos que trabajarlas. Mi papá trabajaba en una empresa que se llamaba Levapán. Y ahí estaba el tema de la maicena, Levapán, y las gelatinas heladas, y no sé cuánto, y cuña comercial pagada aquí. Pero en los veranos, mi papá desde muy temprano en nuestras vidas nos obligaba, antes no entendíamos en su momento, después entendimos la gran lección, a trabajar por lo menos un mes o un mes y medio de las vacaciones, desde siendo estibadores en las bodegas, hasta haciendo ruta de venta, así conocí el país, haciendo ruta, vendiendo precisamente estos productos en el laboratorio, etcétera, etcétera. Ganando algo de platita, pero contra el trabajo, obviamente, aprendiendo desde muy temprano la responsabilidad de que las cosas se ganan con esfuerzo y con trabajo. Tuve una infancia de la que no me puedo quejar, una infancia divertida, una infancia en paz, sin mayores traumas, cosa que creo que es un privilegio entre un mundo tan complejo y de tantos problemas, y por eso agradecido con mi padre y con mi madre, por haberme acogido a mí y a mis hermanos en un hogar que nos dio esa estabilidad. Cuéntame un poquito cómo tú definirías el contexto de los valores que heredaste de tu padre y tu madre. Bueno, ambos, mi padre y mi madre, creo que son personas con valores compartidos. O sea, no encuentro grandes diferencias entre uno y el otro en términos de valores. Un apego muy importante a la disciplina, a la responsabilidad, a la solidaridad. Estuvo muy presente en mi casa siempre y en mi familia siempre. Y están inculcados y pasan no solo a mi generación, sino ha sido traspasada también a nuestros hijos, en el caso mío y a nuestros hermanos. Valores muy apegados a lo que fue el crecimiento en la familia Lombana González. Disciplina, responsabilidad, solidaridad, honestidad. Procurando siempre hacer lo mejor que uno puede y lo mejor que uno tiene para compartir. Yo fui educado en el Colegio La Salle y creo que esta combinación entre una familia apegada a ciertos valores y una educación también, como la del Colegio La Salle, apegada a valores, me dio muchos elementos a mí, tanto en mi infancia como en la adolescencia, posteriormente para no ponerse uno de primero nunca, sino siempre pensar en que hay una gran mayoría de personas que no tienen los mismos privilegios y no tienen los mismos alcances o las facilidades que uno ha tenido en la vida. Y por ende hay que siempre ser solidarios y saber que vivimos en sociedad, vivimos en colectividad y es mucho más importante el bien común que el interés o el bien individual y creo que eso estuvo presente desde temprano. Al graduarte de la escuela, ¿qué carrera escogiste y por qué tomaste la decisión de seguir ese camino profesional? Bueno, la verdad estuve muy confundido al final de mi secundaria sobre las carreras que quería seguir. Me gustaba mucho la biología, era una de mis materias favoritas y sentía una atracción por la biología, tal vez la medicina, pero me gustaba la política, me gustaba la participación cívica. Había sido el presidente de mi promoción, había participado activamente y liderado movimientos estudiantiles a lo interno de mi colegio y luego más adelante en la universidad. Y tenía esa cosquilla por la participación cívica, ciudadana y la actividad política. Y en mi familia hay una persona muy particular que influyó sobre esta decisión, que es Clara González Eberinger. Clara González Eberinger es la primera mujer abogada en Panamá, con muchísimos méritos, no solo como primera mujer abogada, sino como una persona que impulsó junto a otras muy valiosas panameñas el derecho al sufragio de la mujer panameña, entre muchas otras cosas en las que participó y luchas, pues, a través de las cuales pudo lograr muchos avances para la igualdad de los derechos de la mujer en Panamá. Y con ella tuve muchas oportunidades de hablar sobre el derecho como herramienta de cambio y transformación. Entonces, cuando empecé a entender que la carrera de derecho no solo era una carrera que te podía hacer ganarte la vida en el derecho comercial, en el derecho penal, en el derecho laboral, sino que el derecho te daba las herramientas o te pudiera dar las herramientas para poder influir en transformaciones en tu sociedad, dije, por aquí es la vaina. Y le consulté a varias personas y tomé mi decisión de estudiar derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. En el momento en que estoy estudiando derecho, o se estaba tomando la decisión, como te dije, mi familia tenía panaderías y estábamos muy metidos en esto y no te miento que también había un interés de la familia en que alguien se encargara de seguir el negocio de la familia y el tema de las panaderías y demás. Pero a pesar de que me gustaba y a pesar de que estaba debidamente capacitado y formado como panadero, galletero, repostero y demás, no era lo que yo quería hacer. Tengo varias anécdotas interesantes sobre el tema, sobre todo una de las que tuve que ir escapado a mi primera entrevista de trabajo para ser pasante. Es una firma de abogados mientras mi papá quería que me quedara trabajando en la panadería y que no estuviera inventando de ir a trabajar en una firma de abogados. ¿Qué sucedió? Cuéntanos un poco. Bueno, tuve complicidad en aquel momento y mi abuelo me ayudó también para poder ir a una entrevista de trabajo. En aquel momento me fui con mi novia de ese momento que me ayudó a un plan de utilizar el carro de mi abuelo a escondidas un poco de mi papá, creo que mi mamá sabía, e ir a mi primera entrevista de trabajo en una firma de abogados. Trabajo que conseguí y que también tengo muchas anécdotas y te puedo contar que en esa entrevista de trabajo a la que fui, era la primera vez que yo aplicaba un trabajo, porque había tenido trabajo en la empresa donde trabajaba mi papá por varios años. Entonces era la primera vez que yo iba a aplicar un trabajo y era la primera vez que me tocaba elaborar y presentar mi currículum. Y en ese momento mi mamá me dice, bueno, cuando uno hace su currículum uno tiene que poner de todo, hijo. Y llamó mucho la atención que en el currículum coloqué todos mis diplomas de galletero, panadero y repostero. Y fui a una entrevista con una firma de abogados y los abogados decían ahí, ¿tú crees que tú vienes aquí a hacer pan o qué? No, fue, les dio risa en su momento, pero les llamó la atención y no solo me contrataron, sino que quedé obviamente con la obligación de llevar mi cajita de dulces surtidos semanalmente ahí a la oficina. Me llamó mucho la atención que hayas mencionado a esta señora como influencia al momento de determinar qué rumbo profesional vas a tomar a futuro en tu vida. Háblame un poquito de si existen algunas otras personas u otras experiencias, ¿verdad?, de tu juventud que tú consideras que tuvieron un impacto significativo en tu formación y en tu visión del mundo. Bueno, hay varias. Definitivamente que hay varios eventos a lo largo de mi vida que me han hecho o me hicieron tomar decisiones académicas, profesionales y decisiones de vida también. Y te puedo mencionar, por ejemplo, de manera muy particular, nosotros cuando estábamos en el colegio, sobre todo en los últimos años, tuvimos un programa muy particular con el Hogar San José de Malambo, que estaba desde entonces nuestra querida Sor Lourdes, que en paz descanse. Y nos fuimos a pasar incluso unos fines de semana al Hogar Malambo y estuvimos residiendo allí, estuvimos compartiendo allí. Y esa es una, por ejemplo, de tantas experiencias que a mí me marcaron no por el hecho de pasar el tiempo allí, sino de compartir y convivir con la gran desigualdad y con la falta de oportunidades que tienen muchas personas en Panamá. Allí, por ejemplo, tuve la oportunidad de profundizar un sentimiento muy humano de solidaridad para con aquellas personas que no tienen padres, que no tienen un padre, que no tienen una madre, que nadie se hace responsable por ellos y que el Estado necesita y la sociedad necesita acogerlos y tener políticas públicas y tener programas para darles oportunidades que surjan. Tuve la oportunidad de tener contacto muy temprano en mi vida con el maltrato, con niños maltratados, con mujeres maltratadas, con experiencias que fueron moldeando o influyendo aún más mi decisión de haber estudiado Derecho, pero sobre todo mi decisión de estudiar Derecho para utilizar el Derecho y las herramientas que me diera el Derecho para luego poder involucrarme en actividades que pudieran transformar. Aparte de eso, definitivamente que siempre estuve vinculado a otro tipo de actividad cívica, de actividad social a lo largo de mi secundaria y luego en mi universidad. Y eso te va sensibilizando, eso te va o te mantiene siempre conectado con, como yo digo, contacto a tierra y esa humanización o esa sensibilización que va reforzando la solidaridad en ti definitivamente que influyó y fue importante para que yo tomara estas decisiones. Cuando uno está pelado, a veces uno cree que tiene las cosas claras, pero la verdad, muchas veces a los 18 años, a los 17 años, creo que es hasta injusto que los pelados tengan que decidir, y tengamos, porque a mí también me tocó, qué es lo que vamos a hacer el resto de la vida, ¿no? Cuando a esa edad tal vez uno no está tan seguro de cuál es el camino. Bueno, y si algo te puedo compartir a ti y a quienes vean esta entrevista o este podcast, sobre todo jóvenes, es que no tengan miedo de equivocarse. Es que uno tiene que saber que la vida es equivocarse. Si escoges una carrera porque piensas que eso es lo que te mueve y a los dos años te diste cuenta que no es, cambias y no pasa nada. No te vas a morir, no vas a fracasar. Tienes que simplemente ir siguiendo tu camino. Y siempre seguir tu corazón. Una vez yo me reuní con una persona a quien considero uno de mis mentores y tenía que tomar una decisión muy difícil. Y yo pensé que la persona me iba a hacer como un cuadro de ventajas y desventajas. Una matriz. Una eterna matriz para poder tomar la decisión. Y la persona simplemente me dijo, follow your heart. Sigue tu corazón. Si tú sigues tu corazón, no te vas a equivocar, no puedes equivocarte. Tal vez te cuesta más, pero es necesario siempre apegar todas las decisiones a lo que tu instinto y tu naturaleza por dentro te dice. Hablemos un poco de cómo te has ganado el pan. Porque desde que te graduaste en la escuela y después de la universidad hasta el momento donde decidiste hacer vida política pasaron una cierta cantidad de años y la gente tiene que subsistir. Así que, ¿cuáles han sido algunos de los logros profesionales de los que te sientes particularmente más orgulloso? ¿Y por qué? Yo me siento sumamente orgulloso de mi carrera completa, con aciertos y desaciertos. Y la principal razón por la que me siento orgulloso es porque he hecho exactamente lo que me ha dado la gana. Yo me tracé un camino profesional y he ido tomando decisiones en función de los objetivos que he querido ir logrando. Algunas cosas me han salido bien, otras cosas no me han salido bien. Es parte de la vida. Yo he desarrollado mi carrera profesional en dos grandes áreas. En la práctica del derecho, principalmente, como abogado que soy, y en las comunicaciones. Yo, y te cuento rápidamente, yo inicio mi carrera, yo me gradúo de la universidad, trabajo como por tres años, tres años y medio en una firma de abogados de pasante, incluso ya cuando me estaba graduando, me mantuve en esa firma por un tiempo, y quería ir a hacer una maestría. Soñaba con hacer una maestría en Derecho Internacional, y soñaba con hacerla en Washington, D.C. Y aplico para hacer una maestría, me aceptan en el programa en la Universidad George Washington University, pero mis padres no tenían los recursos para poder pagar esa maestría, y fui al IFARU y pedí un préstamo, un préstamo, un rayo préstamo, para poder hacer mi maestría. Y viajé a Washington, y luego regreso a Panamá, y por 15 años, por descuento directo, pagué cada una de las cuotas hasta el último centavo e intereses del dinero que me prestaron para poder hacer mi maestría. Al estar haciendo mi maestría, hago una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C. En la maestría, me siento orgulloso, no solo de que pude hacer la maestría que quería hacer, sino que fui el mejor estudiante internacional de toda la clase de maestría de ese año. Eso me abrió otras puertas, y me permitió hacer ciertos cursos y programas adicionales. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un programa de verano en la Universidad de Oxford, específicamente en Derechos Humanos, y otros cursos y otros programas que fueron reforzando mi carrera. En la pasantía que hice en la Comisión Interamericana, me quedé vinculado al tema de libertad de expresión. Ahí me empiezo a conectar yo con el tema de prensa, medios, comunicaciones, porque empiezo a hacer una pasantía en temas de derecho, libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de información. Me quedé un par de meses haciendo la pasantía, regreso a Panamá, y cuando regreso a Panamá, me acerco al defensor del pueblo, en ese momento Juan Antonio Tejada Espino, y le presento una propuesta. Le digo, la Defensoría no tiene un programa de libertad de expresión. ¿Qué tal si hacemos esto? El defensor en ese momento tenía la intención también de abrir un programa sobre libertad de expresión, porque estaba muy comprometido con el tema, y me contratan en la Defensoría del Pueblo. Implementamos este programa, y me vinculo tanto al tema de libertad de expresión, y al tema de comunicaciones, que el diario de la prensa me ofrece trabajo. Entonces salto de la Defensoría del Pueblo al diario de la prensa. Y yo digo, bueno, voy a hacer carrera en el diario de la prensa, y ya cuando sea el momento, me involucraré en la política. Y en serio, eso era lo que pensaba que iba a ocurrir en ese momento. Y aquí voy tal vez aclarando algunas cosas que saldrán más adelante en el podcast. Cuando yo estoy en la prensa, y ya tenía como un año y pico de estar en la prensa, laborando, el presidente de la Junta Directiva de la prensa era Federico Humbert. Y a Federico Humbert le ofrecen ser embajador de Panamá en Washington, mientras yo estaba trabajando en la prensa. Y el señor Humbert en ese momento, armando su equipo de trabajo, se sienta conmigo y me dice, a mí me gustaría que tú formaras parte del equipo que yo voy a llevar a la embajada de Panamá en Washington. Yo, luego de irme a la embajada, donde trabajé dos años y diez meses aproximadamente, embajada de Panamá en Washington, como independiente, sin inscribirme en el partido de gobierno en ese momento, haciendo un trabajo por el país como profesional, regreso con toda la intención de seguir mi carrera en el sector privado, regreso al diario La Prensa, pero las cosas no eran como las había dejado en el diario La Prensa. Y decido volver al origen, a la práctica del derecho. Ahí entro en Galindo Arias y López, donde estuve casi seis años como abogado, escalando distintos niveles hasta ser un abogado asociado de los niveles más altos, dedicado al derecho comercial, al derecho corporativo, a los arbitrajes, a los financiamientos, a las compras, adquisiciones y demás. Varios temas. Entre ellos, uno de los temas que me ha dado estar vinculado a los medios es que en la práctica me he ido convirtiendo en un especialista en los temas legales relacionados con las comunicaciones. Entre esos, todos los temas de libertad de prensa, de libertad de expresión, de privacidad, de reputación, entre otras cosas. De allí decido abrir mi propio despacho. Salgo de Galindo Arias y López por decisión propia, porque quería mi independencia, quería mi propio proyecto. Como dije al principio, siempre he ido siguiendo el camino de lo que yo he querido hacer. Y abro, junto a dos abogados más, un despacho jurídico nuevo, Lombana Law and Media, que está cumpliendo este año diez años. Y estos diez años, más los seis años que estuve en Galindo Arias y López, me han dado de manera continua pues mi práctica profesional del derecho, que es lo que principalmente me ha hecho ganarme la vida. En paralelo a mi trabajo como abogado, he tenido programas radiales y al final de la tarde, en las noches y he tenido programas de televisión también. Mucha gente, por ejemplo, tiene la percepción de que yo he trabajado en los canales de televisión o he trabajado para las empresas de comunicación. Yo nunca he trabajado en un medio de comunicación contratado por el medio como parte de los colaboradores. Yo he tenido contenidos, programas, tanto de radio como de televisión en varias televisoras y en varias casas radiales o empresas radiales en el país. Y hace seis años vengo combinando mi actividad jurídica con mi actividad política. Y como te dije al principio, me siento muy orgulloso de muchos de los logros que he tenido profesionalmente. He sido profesor, facilitador de maestría en periodismo, aspectos legales de las comunicaciones, he tenido amplia participación en clubes cívicos, en organizaciones cívicas, organizaciones también de la sociedad civil y sobre todo aquellas vinculadas a la lucha por la transparencia, la lucha anticorrupción, entre muchas otras cosas. Está bien el tema de la vida profesional. Hablemos un poquito de la vida personal. A nivel de tu vida, tal cual, personal, ¿cuál ha sido el reto más difícil al que tú sientes estás enfrentado y cómo has logrado lidiar con este? Bueno, creo que puedo mencionar varias cosas, sin duda. Hay muchos retos que vienen con la tarea de ser padre, pero definitivamente que, sobre todo en años recientes, pasar por una situación de divorcio como la que me tocó pasar no es nada fácil, ¿no? O sea, no es nada fácil enfrentar desde el punto de vista personal un divorcio, sobre todo por la ruptura del núcleo familiar, lo que significa para los hijos y lo que significa también a veces en una sociedad que a veces saca muchas conclusiones, ¿no? Pero ha sido un reto importante. Creo que ha sido también, aparte de un reto, un aprendizaje de la vida y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos luego de una difícil experiencia, pero que es a la vez una gran enseñanza que te hace más fuerte, te hace un mejor ser humano y te permite aprender de los errores cometidos a lo largo de la vida. Hablando del tema de tus hijos, entonces, ¿cuál sería la principal lección de vida que te gustaría transmitirle a ellos? Tu legado. Wow. Hay muchas cosas que me gustaría transmitirle a mis hijos o dejarle a mis hijos. Creo que una de ellas ligado a lo que te mencioné anteriormente es que en la vida se vale equivocarse, en la vida se vale tropezar, en la vida hay oportunidades muchas veces de corregir y no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que definitivamente solo por mi trayecto de vida y por mis hechos y por lo que ha pasado de manera ya natural pues ellos aprenden más de las acciones que de las palabras y yo creo que con el tiempo o espero que con el tiempo obviamente no solo lo vayan haciendo suyo, lo vayan internalizando, sino que a la vez vayan comprendiendo que en la vida se vale equivocarse, se vale cometer errores y hay que levantarse y seguir adelante. Y si tuviera que mencionar tal vez un segundo elemento, un segundo legado es la determinación. Yo soy un luchador, yo soy una persona que nunca se rinde frente a nada, una persona que ha tenido experiencias difíciles en la vida desde muy temprano que me han marcado, que me han hecho flaquear en muchos momentos, pero gracias a Dios he podido llegar hasta este punto y poder con el tiempo sanar, con el tiempo corregir, con el tiempo aceptar y mira, yo siempre pienso que la determinación y la constancia te llevan muy lejos siempre y si me gustaría dejarle a mis hijos algo, aparte de lo que dije al principio, de que en la vida se vale equivocarse y cometer errores siempre y cuando sepas cómo enmendar el camino, cómo enmendar dichos errores, también es importante la determinación, que nadie te diga que no puedes hacer algo, que nadie te diga que no tienes la capacidad, que nadie te diga nadie va a apoyar X o Y idea o tal emprendimiento, el lema de nuestro movimiento es seguimos, yo inicié un movimiento político que tiene como palabra central seguimos y seguimos no es solo un eslogan político, esta pulsera dice seguimos porque esa es una forma en la que yo veo la vida por las experiencias que he tenido así que no es que no quiero dejarle otros legados a mis hijos también pero definitivamente todo padre quiere que sus hijos se sientan orgullosos de lo que uno hace y es una pregunta que creo que todos los padres nos hacemos y yo creo que si somos si somos testimonio para ellos de que en la vida se va a equivocarse de que en la vida hay que luchar de que en la vida hay que apegarse a lo que uno quiere a lo que uno busca y siempre enfrentar la verdad siempre enfrentar las consecuencias creo que nunca nunca vas a llegar a un mal puerto y creo que esa es una enseñanza importante que le puedes dejar a tus hijos ahora ahora Ricardo que conocemos un poquito más de ti como persona sigamos otro ratito este viaje por el pasado verdad nos gustaría centrarnos un poco más en tu carrera política y en particular en tu candidatura presidencial del 2019 así que por qué no comienzas diciéndome un poquito por qué decidiste presentarte como candidato independiente en las elecciones del 2019 primero porque la decisión de participar en política la había tomado desde hace muchísimos años al principio de la conversación te comentaba que yo tenía muy claro desde joven y las personas que estaban cerca de mí desde joven siempre supieron que yo me iba a meter en política y que iba muy probablemente a aspirar a cargos de elección popular cuando lo hiciera y me fui preparando para ello la primera razón es esa que yo quería estar en política desde siempre me costó un poco decidir cuándo lanzarme me costó un poco decidir cómo hacerlo a través de qué plataforma pero estaba presente y segundo porque estaba harto estaba harto de ver lo que pasaba en nuestro país y es una quejadera y una quejadera y todo el mundo quiere resolver el país por twitter y por instagram y por tiktok ahora y por whatsapp y mientras el país se lo roban en pedacitos y mientras hay tantas pero tantas necesidades en este país tenemos una ciudadanía en gran medida apática casi que muchas veces y tenemos que hacernos nuestro autoexamen con un silencio que a veces es hasta cómplice de todo lo que ocurre en una sociedad con tantos problemas y sabes que yo dije bueno yo me atrevo yo doy el paso al frente recuerdo una conversación incluso con un con un amigo político viejo que me decía la gente tiene que dejar de estar buscando a los lados cuando va a venir y de donde va a venir el candidato que nos va a salvar aquí o el candidato que va a resolver los problemas en vez de estar mirando para los lados lo que tiene que hacer la gente es mirarse en el espejo y entender que el candidato está enfrente y yo dije ¿sabes qué? aparte del del deseo la intención la decisión que ya tenía tomada desde el principio incluso desde la desde la raíz de por qué estudié Derecho se dio también una coyuntura en la que el país venía en una seguidilla de gobiernos de grandes escándalos de corrupción de desigualdad creciente y todos los retos que ya sabemos y bueno ¿sabes qué? yo voy a meterme también así que esas fueron las principales motivaciones y consciente de que podía incidir no me metí para ensayar ni me metí para vamos a ver ¿qué pasa? no yo me metí consciente de que si hacía lo que tenía en mente que íbamos a hacer podíamos incidir en la vida política del país y aquí estoy seis años después y aunque no gané la elección creo que definitivamente hoy somos un factor y el trabajo que hemos hecho se ha convertido en un factor y un antecedente importante en la política panameña ¿cuáles fueron los mayores retos que enfrentaste durante esa campaña? wow de todo tipo hay retos físicos hay retos psicológicos hay retos económicos de todo tipo yo diría que en primer lugar ir contra la corriente la avalancha la avalancha de críticas de este tipo que le pasa este tipo donde salió el choque ese cuando quieres salirte de la caja y hacer algo que nunca nadie hace porque las cosas siempre han sido de otra forma y como siempre han sido de otra forma entonces tienen que ser así enfrentar esos preconcebidos de la sociedad fue un obstáculo grande al principio hasta que se fueron rompiendo también creo que fue un reto muy importante el tema económico es decir yo provengo de una familia de clase media no tengo un patrimonio que me permita financiar una campaña política y al haber iniciado como candidato de libre postulación evidentemente no teníamos ni tenía el financiamiento para lograr muchas de las cosas que se querían lograr entonces se trabajó con las uñas se trabajó con las uñas hubo muchos momentos en que teníamos reuniones y se decía ¿sabes qué? se nos acabó la plata se nos acabó la gasolina vamos a vamos a parar esto aquí hubo varias veces que tuvimos a esto de parar el proyecto pero volví al tema de la determinación un poco más un día más otro día más otro día más y aquí estamos seis años después a pesar de los de los retos y de los obstáculos yo diría que enfrentar los preconcebidos y los modelos el tema económico y por otra parte lo difícil que fue también hacer que la ciudadanía pudiera conectar con el poco tiempo que teníamos había un reto de que nosotros no teníamos recursos para hacer publicidad por ejemplo yo no tuve en toda la campaña anterior ningún solo spot publicitario de televisión ni uno este cómo llegar a la población fue un reto dificilísimo y creo que si hubiéramos tenido esa posibilidad tal vez otro gallo hubiera cantado pero bueno así son las cosas así se dieron las cosas y eso nos permitió también ir preparándonos mejor y aprender del camino muchos retos esos son todos algunos al mirar atrás y quiero que me la contestes con la mano en el corazón Ricardo ¿por qué sientes que no ganaste las elecciones? si soy duro conmigo mismo ¿por qué no hicimos lo necesario para ganar? por ejemplo si nos hubiéramos unido los independientes tal vez hubiéramos tenido una opción real de ganar eso influyó tal vez ciertos errores o terquedad en la comunicación de mi campaña nos costó nos costó por ejemplo hay temas temas sensitivos que tal vez comunicacionalmente no se manejaron bien y eso restó votos el estilo tal vez por ejemplo hubo gente que me decía yo no tenía duda de que tú eras el mejor candidato pero tú nos tenías asustados a todos porque la gente veía a una persona casi que molesta brava dura frontal y la gente decía me parece bien pero hay que tener cuidado entonces creo que también hubo un poco de gente que reculó por un poco de temor tal vez a un estilo confrontacional a un estilo duro de hacer las cosas y por último el tiempo para los que nos gusta el fútbol entienden la frase se me acabó la cancha a mí la cancha se me acabó porque nosotros veníamos subiendo como la espuma nosotros veníamos en los últimos 20 días de la campaña el ascenso era imparable y fuimos creciendo de 5% a 7% a 9% a 12% a 15% nos trepamos en 17% y era una tendencia o sea si esa gráfica tú la tirabas y la proyectabas y la ponías en el tiempo un mes más un mes después del 5 de mayo probablemente este hubiéramos podido tener una opción de ganar así que yo creo que la combinación de esos factores puede haber sido la razón para no ganar la elección ¿qué aprendizajes principales obtuviste de esta experiencia como candidato? ser un poco más flexible con algunas cosas menos terco tal vez a la hora de como yo era candidato independiente ser candidato independiente desde el punto de vista de la toma de decisiones es una belleza tú decides todo porque eres candidato independiente no tienes una estructura a la cual debes consultar absolutamente todas las decisiones entonces es muy fácil porque tiene sus grandes desventajas yo creo que ese es uno de los aprendizajes ¿qué desventajas tiene? desventajas ser candidato independiente muchísimas muchísimas en primer lugar que no tienes una estructura de trabajo en todo el país de manera organizada en segundo lugar que estás solo olvídate de la estructura la gente por más que tengas equipo la gente te ve es candidato independiente solo no puede gobernar solo no va a tener diputados en la asamblea no va a tener bancada no va a tener alcalde tercero hay dificultades y obstáculos que vienen dadas por la ley la ley es muy desigual para las candidaturas independientes demasiadas desventajas en lo económico en los tiempos en la cómo aparecen en la papeleta en los financiamientos de campaña en hay muchos elementos de desigualdad y los estamos viendo actualmente con los candidatos independientes y enfocándome en esa misma perspectiva ¿no? de cuáles son las experiencias que tú recogiste siendo candidato también me gustaría saber Ricardo ¿qué cosas hiciste en el 2019 que no harías hoy? wow creo que no no hubiese sido tan duro en mi discurso con algunos temas por ejemplo con los partidos y te voy a decir porque hubo gente que después de la elección me comentaba la clásica en la fila del súper la fila del súper es uno de los lugares donde pasan como el confesionario ahí se dan las mejores conversaciones con la señora atrás o el señor de adelante eso me ha pasado varias veces en la fila del súper el lombana a ti te quería ver dígame con el molde de pan ahí en la mano casi voto por ti pero no voté por ti porque pertenezco al partido tal y nos metiste a todos en la misma bolsa como si todos fuéramos corruptos y a pesar de que yo no pienso eso la forma en que lo comuniqué creo que transmitió el mensaje de que yo estaba trazando una línea entre los de los partidos a los corruptos y nunca fue esa mi postura pero tal vez fui tan duro que la gente se sintió como que el lombana nos está metiendo todos en la misma bolsa y yo creo que eso eso no lo haría de nuevo sería mucho más quirúrgico a la hora de hacer la crítica como la hago hoy a pesar de tener un partido ahora el problema no son los partidos el problema es la corrupción dentro de los partidos y tolerar la corrupción dentro de los partidos entre otras cosas yo diría que eso es algo que cambiaría tal vez en el tono tal vez en la forma para no ser mal interpretado en ese sentido y otra cosa que no nos salió bien fue lo de el plan de gobierno desde el principio yo quería hacer todo diferente y yo decía bueno aquí ha habido por 40 años diagnósticos y diagnósticos y diagnósticos y hoja de ruta y hoja de ruta y hoja de ruta y hoja de ruta y aquí hay hoja de ruta para todo lo que no hay es ejecución de todas las hojas de ruta que hemos trazado aquí tenemos visión esto visión lo otro visión 2020 visión 2040 2050 el plan del agro la estrategia nacional logística hoy tenemos el pacto del bicentenario tenemos la concertación nacional el libro blanco que es de salud pública aquí tenemos el compromiso nacional por la educación y tú dale no hay compromiso de ejecución eso me llevó a tomar la decisión de en vez de elaborar un plan de gobierno 200 páginas ¿sabes qué? vamos a hacer un listado de compromisos en vez de un plan de gobierno con fotos bonitas y 200 páginas pero se percibió de otra manera claro allá iba no supimos comunicarlo bien y nuestros adversarios nos dieron un mongo Lombana no tiene plan de gobierno y cuando ya quisimos reaccionar que no era que no teniéramos un plan de gobierno teníamos todos estos diagnósticos teníamos toda nuestra hoja de ruta y el listado de todos los compromisos que asumíamos pero no se supo vender bien y creo que eso es algo que haríamos no algo que haríamos algo que estamos haciendo distinto porque ahora sí tenemos ambas cosas tenemos más de un año y pico de estar trabajando en nuestro plan de gobierno y además tendremos nuestro listado de compromisos hablando de errores y de temas y de chismes y todas esas cosas que tienen que ver con la política Ricardo y de las cuales tú debes estar súper familiarizado a estas alturas hace años dentro de la experiencia en el terreno político enfrentar críticas y objeciones es casi como que una obligación una constante precisamente uno de los propósitos de esta entrevista es brindarte el derecho a réplica en un entorno libre de distracciones neutral y sin ruido vaya queremos que los votantes que vean las personas en esta audiencia que van a ser votantes que inevitablemente están expuestos a diferentes tipos de informaciones todo el tiempo tengan la oportunidad de escuchar la respuesta directamente de los candidatos así que hablemos de alguna de las cosas que he encontrado que dicen de ti por ahí para ver qué es lo que es tus críticos señalan por ejemplo que fuiste funcionario durante el gobierno de Martín Torrijos yo creo que ya lo mencionaste inclusive que haga la matemática se da cuenta automáticamente lo que nos lleva lo que les lleva a esas personas que son tus detectores a asociarte con los partidos políticos tradicionales que usualmente es parte de lo que más critican o eso es lo que sienten que haces ¿no? ¿cómo puedes responder a esto bajo la premisa de que te consideras alguien independiente? en primer lugar diciendo que me siento orgulloso de haber sido funcionario la gran mayoría de los funcionarios son personas decentes y que hacen su trabajo de manera honesta trabajando no para un partido o para un presidente sino para un país una de las cosas que siempre he creído y pensado es que si tú trabajas para un gobierno o para una administración eso no te marca como parte de ese partido o sea tú no puedes entonces eso es lo mismo que decir tú no puedes trabajar en un gobierno siendo independiente hay mucha gente independiente profesional entonces eso es lo primero que te digo segundo cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer este trabajo pedí explícitamente que no me pidieran que me inscribieran en el partido porque si no no aceptaba fue una condición expresa precisamente porque yo quería mantener mi independencia y yo creo que aquí en Panamá tal vez por la molestia que hay con lo que han hecho muchos partidos o lo que han hecho muchos gobiernos a veces o sea si se trabaja en un gobierno ya te quieren vincular con cualquiera de estas cosas es algo que se dice es cierto si trabajé en la administración de Martín Torrijos del 2004 al 2007 en la embajada de Panamá en Washington y aprovecho la oportunidad que me das una de las tantas cosas que se dicen de mí y que inventan es que mientras yo estaba nombrado en la embajada yo no trabajaba sino que yo estaba estudiando y entonces que yo fui botella en la embajada y tal como conté en la parte inicial del programa yo estudié en Washington en el año 2000 con un préstamo del IFARU en el año 2004 regreso a Washington a trabajar por dos años y diez meses y esa estadía y ese trabajo en Washington que lo volvería a hacer y que trabajamos fuertemente en una agenda bilateral con los Estados Unidos no tuvo absolutamente nada que ver con mis estudios así que si me dicen lo de Martín Torrijos como una crítica yo no lo tomo como una crítica volvería a hacer el trabajo que hice lo hice con mucho orgullo como muchos panameños panameñas que han trabajado en puestos de gobierno y el hecho de que ahora el señor Torrijos esté de candidato y la postura que yo he asumido hoy frente a la candidatura del señor Torrijos creo que confirma mi independencia de ese partido y de esa figura política panamá es un país en donde gran parte de la población se identifica con políticas conservadoras y en donde los valores religiosos siguen muy arraigados Ricardo entendiendo eso me percaté que consistentemente se te intenta asociar como una figura con políticas de corte progresistas temas como la legalización del matrimonio igualitario por ejemplo podrías hablar un poco sobre este asunto y dejar dicho aquí cuál es tu visión al respecto primero te quiero hablar de la génesis de ese tema en la campaña anterior estaba pasando lo que te comenté de que teníamos un ascenso íbamos subiendo como la espuma y no sabían cómo pararnos y fueron muy estratégicos en montar una campaña sucia y la campaña sucia o de desinformación fue difundir masivamente hasta con un call center que llamaba a miles y miles de personas a días de la elección para hacer creer que Ricardo Lombana quería llegar a gobierno para impulsar la agenda del matrimonio igualitario entre otras cosas y eso es falso ¿por qué lo hicieron? para desinformar y para detener nuestro ascenso pero además tal vez yo les di una ventana para que se metieran y es que yo fui uno de los pocos candidatos que se mantuvo neutral frente al tema y que se ha mantenido muy neutral frente al tema los otros tomaban posturas y decía ¿sabes qué? en su momento yo decía eso no es un problema del presidente de la república el presidente de la república no es el que decide eso y parece que tener esa postura y decir que la corte en ese momento había una demanda y tenían que decidirla parece que eso hizo pues que mucha gente creyera que pudiera haber una posición a favor del matrimonio igualitario cuando no es así eso te explica un poco de dónde surge el tema por qué nos asocian y empezaron a pagarle incluso a ciertas figuras para que difundieran información falsa por ahí muy famoso un video de un pastor dominicano que por ahí me lo mandan a veces que no sé cuánto le habrán pagado donde no sólo habla de que me asocia me asocia con estas políticas sino que además me califica como el anticristo como una persona que quiere llegar a la presidencia de la república para impulsar una agenda contra valores contra la familia contra eso es absurdo absurdo y ridículo y entrando un poco en el tema de cómo yo veo esto me gustaría contarte algo que escuché de la boca del propio Pepe Mujica un día que tuve la oportunidad de estar en un evento donde estaba Pepe Mujica y le preguntaron por este tema y me gustó la forma en que lo abordó Pepe Mujica dijo porque se había aprobado el matrimonio igualitario en Uruguay decía cuando le preguntaron qué pensaba y por qué se había hecho esto en Uruguay él dijo mire desde cuándo existe la homosexualidad desde cuándo existen todos estos temas como parte de la realidad humana existen desde que existe la humanidad entonces qué hacemos con una realidad humana la escondemos debajo de una alfombra la lo paramos y lo asesinamos o aceptamos que tenemos una realidad con la que tenemos que convivir porque somos hermanos somos seres humanos todos con derechos y atendemos jurídicamente una situación que es parte de la realidad humana no la inventaron en Panamá ni la inventaron en ningún lado a mí me gustó esa respuesta porque a pesar de que yo no estoy a favor de que yo no soy una persona que promueve el matrimonio igualitario ni quiero ser presidente para promover el matrimonio igualitario y lo dejo claro yo no creo en la discriminación ni creo tampoco que nadie debe ser discriminado por ninguna razón entonces hay que buscar una solución jurídica jurídica a un problema este que la sociedad no ha querido enfrentar o por lo menos la sociedad panameña y ya tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha dicho que no es legal el matrimonio igualitario entonces no es legal el matrimonio igualitario bueno busquemos otra figura o que se busque otra figura jurídica o alguna figura jurídica para poder enfrentar una situación que es de derechos que es de igualdad y que no debemos aceptar ni promover la discriminación de ningún tipo otro de los temas que resuena consistentemente a través de los comentarios en las redes sociales y que seguramente has contestado ocho mil veces ya Ricardo es el papel de los donantes de tu compañía en una breve búsqueda me di con nombres como Stanley Mota Federico Humbert etc ¿qué tan cierto es esto? bueno Federico Humbert no ha dado plata para mi campaña lo de Stanley Mota te voy a contar qué es en la campaña anterior había todo este afán volvemos al tema de la campaña sucia este afán por hacer creer que Lombana estaba financiado por los poderes económicos del país falso eso es falso pero bueno como hay tanta plata del otro lado promovieron muy bien y regaron muy bien esta desinformación que mucha gente se la creyó como algunas de las cosas anteriores que me estabas preguntando eso para mi es una respuesta del sistema corrupto y de las mafias que quieren seguir saqueando y drenando a todos los panameños y esas mafias y esos grupos corruptos necesitan defenderse ¿cómo se defienden? atacando con la desinformación el señor Stanley Mota en la campaña anterior se acercó con intención de aportar en la campaña y nosotros le dijimos al señor Stanley Mota que con mucho gusto pero que nuestra campaña tenía reglas la única campaña que había puesto topes a las donaciones no los topes del tribunal electoral topes impuestos por nosotros y le dijimos con mucho gusto usted puede dar una contribución puede dar cinco mil dólares o hasta diez mil dólares en las dos etapas y además si dona la donación tiene que ser a título personal él el señor Mota y otros donan a todas las campañas o a muchas campañas pero no ponen su nombre utilizan sociedades ellos tomarán la decisión de por qué lo hacen nosotros le pedimos que lo hiciera con su nombre y su cédula porque no queríamos dejar ninguna duda de nadie aquí está sí donó y donó tanto para mí fue un ejercicio de transparencia no de hipocresía no de esconder por aquí y esconder por allá y claro obviamente como salía el nombre Japay bingo a destruir a Lombana de que está financiado por el poder económico tú piensas que el ejercicio de la donación privada ¿verdad? ¿es una práctica necesaria o debe prohibirse? yo pienso que en un país como Panamá debe prohibirse yo soy completamente un promotor del financiamiento público exclusivo de las campañas políticas con límites bien estrictos no se necesitan muchos millones para financiar la actividad política nosotros lo demostramos en nuestra campaña anterior con muy poco recurso mira el resultado que se logró y la demostración o la prueba de que esto tiene que eliminarse es que los grandes escándalos de corrupción en la historia de la República de Panamá sobre todo la historia reciente están vinculados a empresas contratistas que son grandes donantes de campaña y luego son favorecidos por contratos entonces ahí está la génesis del problema o parte de la génesis del problema de corrupción por eso seguimos a pesar de ser un partido seguimos siendo muy cuidadosos con las reglas que tenemos para nuestras donaciones algunos críticos sostienen que tu posición ha sido un poco tibia y que es demasiado amigable con figuras que criticas ejemplo estos son los comentarios que inundaron las redes sociales hace un par de días o semanas atrás tras una interacción pública que tuviste con el expresidente Ricardo Martinelli ¿cómo respondes que yo no he sido tibio con nadie en ningún momento? creo que ese episodio que me dejó varias lecciones dicho sea de paso fue tal vez un punto en una carrera política de seis años en las que considero que he sido por lo menos en esos seis años y lo digo sin temor a equivocarme la figura política más dura confrontacional directa con los corruptos de este país y no de palabra denunciándolos en los tribunales en la corte en las instituciones entonces yo entiendo la crítica y la acepto y la recibo porque si equivoqué mis palabras no el saludo porque yo creo que tampoco nos tenemos que agarrar puñetes aquí el saludo no fue un error el error lo cometí en las palabras que dije que fue las palabras que me salieron en el momento y yo me disculpé en su momento con todas las personas que pudieron haber interpretado que pudieron haber interpretado en esas palabras alguna debilidad o algún acercamiento y lo he dicho n veces no no mientras aquí hay gente que sí se reúne con el señor aquí hay gente que sí ha trabajado con él aquí hay gente que ha participado de gobiernos con él aquí hay mucha hipocresía mucha hipocresía y tengo que aceptar mi parte uno aprende de las situaciones que se dan y si algo aprendí es que aquí te crucifican a veces más por las palabras que por los hechos porque creo que los hechos han sido en mi carrera política contundentes contra la corrupción indistintamente de quien sea y si bueno tal vez hubo un evento en particular que fue mal interpretado o que por unas palabras dichas en el momento equivocado se dieron esa impresión otro argumento que leí es que se dice que el movimiento que representas no logrará tener una mayoría en la asamblea legislativa lo cual truncaría muchísimo la capacidad de gobernar que tendrías de salir electo como presidente a mi me gustaría saber como afrontarías este reto si se da el panorama bueno nosotros estamos trabajando en el movimiento otro camino desde el 6 de mayo el día siguiente de las elecciones en el 2019 en varios frentes uno de esos frentes la creación de una estructura para tener candidatos a todos los cargos de elección popular y vamos a presentar candidatos para la asamblea nacional yo me siento confiado optimista de que si nosotros logramos lo que venimos trabajando arduamente que es la unificación de un bloque independiente en el que no dividamos el voto entre los candidatos de libre postulación a la asamblea y los candidatos del movimiento otro camino si tenemos una muy buena oportunidad entre otro camino y los candidatos independientes de tener una mayoría en la asamblea nacional es decir tal vez no solo con otro camino sino otro camino más los candidatos independientes tenemos una opción si vamos unificados si vamos divididos no vamos a lograr la mayoría en la asamblea y si soy presidente de la república y no logramos mayoría en la asamblea nos tocará enfrentar esa realidad y es una realidad para la que estaremos preparados también por último ¿cómo respondes a quienes critican tu paso del candidato independiente a liderar un partido político? bueno no primero acepto críticas siempre acepto críticas no me molestan las críticas algunas a veces son un poco injustas pero es el mundo político y hay que estar en el escrutinio de la gente mira fue una decisión dura difícil créeme que al que más le costó fue a mí precisamente porque había sido candidato independiente pero yo nada más te invito a que veas lo que pasa hoy hoy tienes a tres aspirantes liderando los tres escaños para la presidencia de la república por la libre postulación y son tres candidatos de partidos políticos esto que quiere decir que los partidos políticos con el éxito que tuvieron las candidaturas independientes en la vuelta anterior brincaron con mucho recurso a la libre postulación a buscar firmas y yo no me iba a arriesgar a un ejercicio de recolección de firmas contra estas maquinarias de recolección de firmas y quedarme por fuera de la papeleta por plata no era un escenario que me parecía responsable y número dos ¿sabes qué? yo me siento hoy orgulloso de ser el presidente de un nuevo partido político y no tengo temor a que me digan ya no eres independiente porque tienes porque tienes un partido es que puede haber partidos políticos sin prácticas corruptas y sin prácticas clientelistas ya corrimos una campaña política la vez pasada sin corrupción y sin clientelismo ahora estamos demostrándole al país que puede haber una organización política en este caso llamado partido que no practique actos de corrupción y que no practique actos de clientelismo y respeta la dignidad de los ciudadanos y de los panameños entonces no fue fácil no ha sido fácil porque hemos recibido muchas críticas pero yo invito a la ciudadanía con mucho respeto y mucha humildad a que evalúe los hechos el movimiento otro camino hoy partido político ha mantenido las mismas propuestas que mantuvimos como candidato independiente y eso nos separa de lo que siempre han hecho los partidos y te voy a poner un ejemplo Jonathan nuestra primera acción como partido político fue presentarnos en la comisión de reformas electorales y solicitar que se redujera casi al mínimo el subsidio electoral que le dan a los partidos es la primera vez en la historia que un partido político pide que no se le den tantos millones a los partidos políticos así mismo hay otra serie de medidas que nosotros vamos a seguir impulsando e implementando que demuestran que no hicimos un partido para practicar clientelismo ni para las mismas prácticas de siempre y a medida que el tiempo avanza la ciudadanía podrá ir confirmando con hechos y juzgando con hechos o frente a los hechos si realmente dejamos de proponer lo que proponíamos como candidatos independientes o si nos hemos separado y hasta ahora me siento satisfecho de que nos mantenemos en una línea y creo que también es un error Jonathan cuando la gente traza una línea y dice bueno la gente que está en los partidos es corrupta y la gente que es independiente no es corrupta no 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 hay corruptos en todos lados y hay gente decente y honesta en todos lados independientes y de partido entonces yo creo que el país necesita movimientos políticos y partidos políticos que hagan las cosas de manera distinta vamos a enfocar un poquito la conversación en el futuro yo creo que es lo que a todos nos trajo aquí por principio nos gustaría discutir tu visión y tus propuestas para un Panamá del 2024 en adelante si tienes el beneplácito y la confianza del pueblo y quedas en la silla de presidente ¿verdad? primero obviamente Ricardo lo primero ¿qué diferencia hay entre el movimiento Otro Camino y los partidos políticos tradicionales en Panamá? explícame un poco bueno la palabra clientelismo es el gran diferenciador la política tradicional y los partidos tradicionales poco a poco fueron creando este sistema en el que estamos hoy sumergidos que es un sistema de transacción es un sistema de pago de favores tú me apoyas políticamente yo te doy una beca tú me apoyas políticamente yo te doy un nombramiento tú me apoyas políticamente yo te otorgo una concesión cuando tenemos gobierno tú me apoyas políticamente yo te doy un cupo de taxi tú me apoyas políticamente yo te doy una libreta lotería y así sucesivamente es decir un sistema en el que en medio de la necesidad económica hace al ciudadano depender y mendigar migajas a los partidos tradicionales para que los partidos tradicionales una vez en gobierno le den beneficios a esa población eso ha puesto de lado completamente de lado una sociedad que se base en los méritos en los esfuerzos en la disciplina en valorar lo positivo y el mejor ejemplo es el de los estudiantes un estudiante puede tener 4.8 y puede pedir una beca pero no le dan la beca por el 4.8 le dan la beca si tiene que ir a arrodillarse frente a un diputado para que le haga una carta para que le recomiende la beca y te tienes que inscribir el partido o favorecer al partido ¿cuál es la diferenciación allí? nosotros ni hacemos eso ni hemos construido un partido basado en eso y ese es el preámbulo de lo que haríamos en gobierno no creemos en aprovecharnos de la gente ni aprovecharnos de la necesidad de la gente la política tiene que rescatar la dignidad del ser humano y desde el momento en que tú consideras al ser humano algo sujeto de una transacción tú estás irrespetando y pisoteando la dignidad de la persona y lo que el movimiento otro camino aspira a hacer en gobierno que ya lo hace como partido es a poner en práctica un proyecto de nación un proyecto para el país un proyecto para la comunidad ahí está la principal diferencia hoy entre lo que hace el movimiento otro camino y lo que han hecho los principales partidos tradicionales del país ya que es difícil pensar que todos los problemas se pueden arreglar a la vez ¿cuáles son los tres más críticos que sientes tiene el país y qué planeas hacer al respecto durante tu posible gestión? el primer problema o el problema más crítico que tiene el país hoy es el desempleo existe una situación muy grave de desempleo de falta de oportunidad de costo de la vida de falta de reactivación económica y nosotros tenemos claramente ya definida una hoja de ruta para enfrentarlo en primer lugar el empleo no sólo se genera en el sector formal es una realidad el crecimiento de la informalidad y el crecimiento del emprendimiento nosotros tenemos dentro de nuestro equipo una propuesta para crear 50 mil nuevos empresarios ni siquiera te estoy hablando todavía del empleo formal micro pequeña y mediana empresa serán pilar fundamental de un gobierno liderado por el movimiento otro camino y mira que lo menciono de primero porque hemos tenido a lo largo de los años programas de apoyo capital semilla y demás eso no son políticas públicas sostenibles que va a hacer el movimiento otro camino el movimiento otro camino va a crear un fondo de ayuda no reembolsable empezamos a ponerle cara y uso directo a los fondos que vamos a recortar de la corrupción y de los gastos innecesarios que ascienden a más de mil millones de dólares del presupuesto general del estado uno de los destinos será un fondo de ayuda no reembolsable para el micro y pequeño empresario de este país para que tenga un empuje para su inversión también el empuje y la implementación de un programa de micro créditos y préstamos para el micro y pequeño empresario al que no tengas acceso por favor político al que tengas acceso ante la presentación de tu proyecto de emprendimiento número tres el acompañamiento en asesoría legal asesoría financiera y asesoría administrativa está la importancia de que estos emprendimientos están o estarían dirigidos o enfocados a las áreas de mercado donde hay oportunidad las cadenas de valor por ejemplo en el sector turismo por ejemplo en el sector agropecuario por ejemplo en el sector logístico y portuario hay mucha oportunidad 50 mil nuevos empresarios y no solo centralizados en la ciudad capital y este es solo el inicio para hacer de la micro y pequeña empresa parte del desarrollo nacional además de eso hay varias áreas de la economía en la que vamos a impulsar el empleo formal te puedo comentar específicamente en el sector portuario y logístico hay grandes oportunidades de generación de empleo con inversiones portuarias que están detenidas desde hace ya varios años producto de intereses producto de corrupción no vamos a hablar de eso ahora mismo el sector turismo el sector de la construcción obras de infraestructura donde hay muchas obras de infraestructura paradas que no se han terminado más de 15 obras de infraestructura de administraciones anteriores que podrían reactivar la economía y también generar empleo y en el sector agroindustrial vamos a crear incentivos para la inversión en plantas agroindustriales que pueden generar miles de empleos sobre todo en las provincias productivas del país con productos de valor agregado para el mercado local y sobre todo para el mercado de exportación y quiero hacer un especial énfasis en los jóvenes porque el mayor desempleo está entre 18 y 25 años tenemos un programa de aprendices que vamos a implementar una vez en gobierno el programa de aprendices consiste en un plan de incentivos para los empresarios las empresas que se acojan al programa de aprendices reciben un incentivo por parte del estado y esta empresa contrata el 2 o el 3% de su planilla a jóvenes entre 18 y 25 años por un plazo de 3 años el joven obtiene en 3 años ingresos experiencia y se convierte en sujeto de crédito para dar su primer paso luego de esto a la compra de su primera vivienda o ser sujeto de crédito para su ingreso pues en la vida crediticia o en la vida financiera y sus proyectos de vida que los jóvenes hoy se les dificulta mucho segundo servicios básicos agua medicamentos recolección de basura no quisiera extenderme mucho pero te menciono tres temas puntuales si hay que seguir las inversiones que están corriendo ahora mismo en potabilizadoras y se requieren nuevas inversiones en potabilizadoras pero de nada nos sirve seguir invirtiendo y hacer las inversiones en potabilizadoras si aquí el 50% de los hogares 50% de los hogares donde se consume agua no tienen medidor aquí nosotros no estamos midiendo ni siquiera el consumo entonces hay una decisión que tomar de salida en gobierno que es la modernización del IDAN para convertirla utilizando el modelo de la ACP y tenemos a varias personas que vienen de la ACP en nuestro equipo de trabajo convertirla en una entidad eficaz eficiente alejada de los nombramientos políticos y concentrada en los nombramientos técnicos con estabilidad y demás además de eso tenemos un programa interesante de perforación de pozos sobre todo en áreas rurales donde no necesariamente el problema se resuelve con plantas potabilizadoras entre otros puntos importantes en el tema de recolección de desechos está identificado que Panamá tiene 64 vertederos a cielo abierto existe desde hace rato contratado por varios gobiernos estudios que sugieren una hoja de ruta y una metodología para convertir estos vertederos gradualmente en rellenos sanitarios que es un paso que tenemos que dar sobre todo con Patacón que ya no da un día más y se ha convertido en un gran problema de salud pública y no tenemos que tapar el sol con un dedo Panamá tiene que abrir a una gran licitación internacional evidentemente transparente para implementar el plan nacional integral de manejo de desechos recolección de desechos y la administración de los desechos y los residuos y las plantas de tratamiento que probablemente tengan que ubicarse en algunos puntos habrá que estudiarlas muy bien de acuerdo al volumen que se tenga de los desechos luego de haber hecho o de empezar este proyecto de transformación de los vertederos a cielo abierto hacia los rellenos sanitarios y sobre medicamentos importante decirte que tenemos una propuesta un poco distinta a la que plantean otros candidatos esto de medicinas gratis no es del todo como lo plantean algunos las medicinas no necesitan ser gratis cuando ya el pueblo las ha pagado aquí el pueblo paga impuestos aquí el pueblo tiene derecho porque la salud es un derecho nadie te tiene que prometer medicinas gratis ya tú panameño tienes derecho a medicamentos hay un mecanismo que se llama el Comisca que es un mecanismo que han utilizado ya otros países de Centroamérica para hacer compras de medicamentos en corto tiempo a buen precio y abastecer casi al 100% de medicamentos el cuadro básico la caja de seguro social el problema de Panamá no es necesariamente atacar los precios en las farmacias el problema de fondo que nadie se atreve a resolverlo porque se quiere seguir protegiendo a ciertos factores de la economía es que tiene que haber medicamentos en la caja de seguro social para que la gente no tenga que ir a la privada entonces yo no acepto esto de que vea la caja y si no hay vas con un papelito y te la dan en la privada porque eso sigue manteniendo el negocio de algunos cuando la ciudadanía lo que tiene es que tener derecho a recibir su medicamento preguntémonos por qué habiendo un mecanismo como Comisca entre otros no se ha abastecido la caja de seguro social eso lo vamos a hacer en los primeros 100 días de gobierno y ya lo tenemos estudiado y tenemos un equipo de trabajo para ello además de eso las farmacias comunitarias Jonathan están en la ley de medicamentos desde hace muchos años y simplemente no se han implementado además de eso la importación paralela no puede ser que solo ciertas empresas o ciertos grupos sean los que puedan importar medicamentos aquí tenemos que abrir para que se permita la importación paralela de medicamentos obviamente con ciertos estándares pero tiene que haber competencia para mejorar los precios al consumidor en la privada por último tenemos que incentivar la industria local de fabricación de medicamentos existe una industria nacional de fabricación de medicamentos que está contra la pared hay que incentivarla y seguir y continuar con el proyecto del hub farmacéutico de importación y reexportación con las grandes casas farmacéuticas desde Panamá y hay que crear los incentivos para ello eso no solo nos resuelve un problema en el mercado local de medicamentos sino que además nos genera empleo para nuevos farmacéutas o farmacéuticos para laboratoristas para investigadores etcétera etcétera y finalmente te quiero hablar de seguridad hay muchas otras cosas pero me preguntaste por tres estamos muy preocupados por la seguridad y por los problemas de seguridad en el país y lo que a veces nadie menciona es que somos un país de tránsito por aquí pasa más de la mitad de la droga que viene del mercado productor hacia el mercado consumidor la droga pasa viene del sur y pasa por nuestro aire por nuestro mar o por nuestra tierra para llegar al mercado de los Estados Unidos eso que significa que el narcotráfico necesita tener aliados dentro de las instituciones panameñas para poder operar entonces dejemos el cuento de más policía no, no, no tenemos que depurar nuestras instituciones identificar a quienes son los que están trabajando para el crimen organizado dentro de las instituciones incluyendo figuras que están en la Asamblea Nacional y depurar la policía nacional las instituciones de seguridad y a quienes desde adentro trabajan para el crimen organizado esto ya lo hizo Colombia esto ya lo hicieron en otros países ¿cómo podemos combatir el crimen y el narcotráfico si el crimen y el narcotráfico está presente en el gobierno y en las instituciones? yo no le doy vueltas al asunto hay que depurar hay que limpiar para resaltar a las buenas unidades incentivarlas económicamente capacitarlas físicamente apoyarlas psicológicamente darles más recursos y resaltarlas por otra parte aparte del programa de depuración vamos a reformar la ley de la policía ¿por qué vamos a reformar la ley de la policía? porque cada vez tenemos que detener esta situación de que cada vez hay más comisionados y subcomisionados ya superan los doscientos y pico comisionados y subcomisionados se está engordando el triángulo en la parte de arriba ganando salarios y emolumentos extra estratosféricos mientras la tropa sigue débil y sigue desmotivada ¿cómo detenemos con el respeto de muchos comisionados que hacen bien su trabajo ¿cómo detenemos una realidad que es insostenible? Panamá no necesita doscientos y tanto comisionados y subcomisionados y muchos de ellos están en puestos administrativos en escritorios o haciendo trabajo dentro de las oficinas y lo que se requiere es trabajo en la calle patrullaje en la calle para eso hay que reformar la ley de la policía y hago un llamado a todos los miembros de las instituciones de seguridad a que comprendamos que esto no tiene que seguir engordándose arriba sino fortalecer abajo y por último un tema del que nadie habla el principal problema de seguridad del país es la violencia de género es el delito de mayor incidencia sobre todo la violencia contra la mujer y la violencia contra los menores el estado no protege a las mujeres en riesgo y no protege a los niños en riesgo nadie sabe siquiera ninguna mujer que tiene que hacer si está en una situación de riesgo hemos estudiado lo que han hecho otros países y vamos a establecer también en los primeros meses de gobierno un plan de protección que empieza con una línea una línea directa de denuncia que se activa no solo línea sino mecanismos tecnológicos como una aplicación de celular que le permita a una mujer o a un niño en riesgo inmediatamente llamar al estado y contar con la protección del estado el estado debe rápidamente con un equipo de acción multidisciplinario que vamos a establecer entre distintas instituciones sacar a la mujer y sacar al niño de la situación de riesgo y colocarlo en un albergue albergue profesional monitoreado fiscalizado ¿qué ocurre en el albergue? la persona sale de la situación de riesgo la persona recibe apoyo económico apoyo psicológico y asesoría legal para procesar al agresor y llevarlo frente a la justicia y esto viene de la mano con un plan de promoción una de las primeras cosas que yo voy a hacer como presidente de la república aunque suene sencillo tiene un impacto grande todas esas vallas publicitarias que están regadas por todo el país y dicen el gobierno cumple deberían tener la línea directa a la que deben acceder o llamar las mujeres y los niños en riesgo para eso el estado debe pagar publicidad no para decir el gobierno cumple ni para decir vamos bien ni para promover un corte de cinta de una obra hay que promover cosas que la sociedad necesita iremos de frente contra el crimen organizado iremos de frente contra el narcotráfico y la narcopolítica en Panamá nos está drenando nos está sangrando y en otra ocasión si tengo la oportunidad me gustaría también hablarte de nuestra propuesta para desmantelar el estado clientelista y nuestra propuesta para hacer del servicio público una carrera estable bien pagada y que no sea dependiente de en qué partido político estás inscrito para gobernar se necesita gente y tú lo mencionaste hace algunas preguntas atrás Ricardo de ganar ¿cómo harás para trabajar con el recurso humano esa gran cantidad de gente de personas que son parte de otros partidos políticos tradicionales por ejemplo yo puedo trabajar con todos y voy a trabajar con todos mi única línea dura y mi único condicionante lo dije hace seis años lo dije en las elecciones anteriores y lo repito hoy gobernaré con todos pero no pactaré con delincuentes tanto los de la calle como los de saco y corbata este país no resiste más entonces estoy dispuesto a trabajar con todos los miembros de todos los partidos políticos que estén que sean buenos ciudadanos que no estén al margen de la ley y que no estén patrocinando actividades ilícitas quienes estén en actividades ilícitas sean independientes sea del partido que sea van a tener problemas el día que Ricardo Lombana sea presidente porque hay que terminar el drenaje que hay de los recursos públicos y devolverle el país a los panameños y cómo vamos a hacer para trabajar con todos los estamos invitando desde ahora estamos sumando gente de otros partidos que coinciden con nuestra visión y le digo a todos los funcionarios públicos no tengan miedo no crean eso que dicen por ahí que Lombana viene a votar a la gente no 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 el día que Ricardo Lombana en el movimiento otro camino esté en gobierno vamos a darle estabilidad a todo adivinen que a todo el que trabaja al que está dispuesto a ir todos los días a trabajar cumplir con un horario cumplir con unas tareas y hacer evaluado la carrera pública será estable reformaremos la ley de carrera administrativa para actualizarla estableceremos un sistema de méritos y escalafones estableceremos un sistema de evaluaciones y le daremos al funcionario del estado nuevamente la dignidad que requiere para hacer su trabajo y más nunca se le debe pedir y mientras nosotros estemos en gobierno no ocurrirá a nadie que se inscriba en un partido político o que renuncie a un partido para poder tener un puesto en el gobierno hay un reto muy importante Jonathan que yo no quiero dejar de mencionarte y si yo pudiera hacer una sola cosa una si tuviera una sola cosa que pudiera hacer ¿cuál haría? transformar el sistema educativo panameño Panamá está marcando en los últimos lugares en las evaluaciones internacionales estamos graduando estudiantes que no comprenden lo que leen no lo digo yo lo dicen las pruebas ¿a qué desarrollo económico y desarrollo humano podemos aspirar? la calidad de los estudiantes es el reflejo de la calidad de los docentes la calidad de los docentes es el reflejo de la calidad de las universidades donde formamos a esos docentes ¿por dónde empezamos? hay que empezar por el principio tenemos que formar a los mejores docentes de América Latina ¿cómo hacemos eso? transformando la escuela normal de Santiago Juan de Moste en el mejor y más moderno centro de formación docente de América Latina ¿cómo se hace eso Lombana? con los convenios con Israel con Canadá con Singapur y con las mejores universidades para convertir en poco tiempo esa escuela en este centro de formación vamos a abrir una convocatoria escucha esto vamos a hacer una convocatoria en los primeros 100 días de gobierno ¿a quiénes? a los mejores estudiantes del país a los mejores índices académicos de todas las escuelas del país se les va a convocar y van a ser becados 100% becados por el Estado las becas son para esos las becas no son para los políticos ni para los que tienen influencia ¿para qué van a ser becados? para que entren a la carrera docente los mejores estudiantes del país y en cuatro años mediante un internado estaremos graduando en el 2028 a la primera nueva generación de docentes los mejores formados de América Latina en paralelo los docentes de la que pertenecen hoy al sistema evidentemente serán incentivados capacitados y actualizados porque necesitan ser parte de este proyecto así que para los padres de familia de este país para los estudiantes de este país necesitamos a los mejores en nuestras universidades formándose como docentes y esos nuevos docentes que se empiezan a graduar en el 2028 entran con una nueva escala salarial porque el funcionario mejor pagado de este país tiene que ser el docente más que cualquier otro sí hay muchos otros retos pero no quería dejar de mencionar la transformación educativa con un proyecto puntual que sí transforma la economía perdón la educación se necesitan mejores centros educativos sí pero el sistema no se transforma arreglando las escuelas solamente el sistema se transforma atendiendo la calidad del docente y atendiendo la universidad donde se forman los docentes con el costo de la vida por las nubes yo sé que ya hablaste de el desarrollo o la reactivación económica a través de medidas que resuelvan el problema del desempleo pero cómo sería tu postura en el tema del manejo de las finanzas estatales la deuda que va un poquito complicado ese tema verdad y el fomento de la economía en general aquí en Panamá la solución es macro me gustaría saber un poquito más de tu postura bueno en primer lugar creemos mucho en el recorte Panamá tiene un presupuesto general del estado en el que se pueden hacer muchos recortes a gastos innecesarios y gastos superfluos para que esos fondos sean redirigidos hacia áreas de inversión tanto inversión social salud y educación principalmente como proyectos de inversión de infraestructura eso en términos del presupuesto en términos del endeudamiento Panamá actualmente se sigue endeudando pero un porcentaje importante en la deuda es para gasto operativo del gobierno hay que darle la vuelta a esto no podemos seguir endeudándonos para pagar gastos operativos si el país se va a seguir endeudando que ya nos queda poco porque se ha ido volviendo más tensa la relación deuda-PIP pero todavía tenemos espacio si se adquiere nueva deuda tiene que ser para inversión pero son costos operativos Ricardo o son costos relacionados con el tamaño del gobierno ambas cosas este gobierno ha hecho crecer la planilla por razones politiqueras por ninguna otra entonces no podemos a cargo del endeudamiento y a cargo de los impuestos que pagan los panameños seguir engordando un estado que encima es ineficiente porque si tú me digas a mí que engordamos la planilla y destinamos endeudamiento para gastos operativos pero tenemos un estado eficiente tú dirías bueno lo cargamos pero mientras más crece menos responde a las necesidades de los panameños entonces recorte presupuestario para redirección de rubros presupuestarios a inversión social salud y educación principalmente repito e inversión de infraestructura y segundo ser más responsable en el endeudamiento que tiene que ser destinado también a la inversión y no a los gastos operativos otra cosa demasiadas exoneraciones la economía panameña tiene un componente importante de exoneraciones hay que revisar todo el marco jurídico de exoneraciones aquí hay actividades o empresas que no deberían estar exoneradas donde el estado tiene que revisar y empezar a generar mayor ingreso de muchas áreas o de actividades que hoy tal vez están siendo exoneradas que le pueden generar mejor rédito al estado panameño hay fuentes para obtener mayores recursos sin la necesidad de una reforma fiscal no creemos que es necesario todavía abordar un tema de reforma fiscal hay que revisar exoneraciones hay que revisar concesiones hay que renegociar contratos no quiero meterme ahora mismo a hablar media hora de minería ni media hora de panamaports ni media hora de otras concesiones a las que panamá pudiera estar sacándole muchísimo más provecho que el que se está sacando ahora como una bicoca hay ingresos hay activos se puede hacer crecer la economía y se puede ser mucho más responsable en el manejo de las finanzas públicas un poco en términos de cómo vemos el tema macro y hablando de los temas macro y de la macroeconomía no podemos dejar hablar de la caja de seguro social que si la dejamos que colapse se compromete nuestra economía se compromete la estabilidad económica y política del país mira la caja de seguro social tiene que dejar de ser un botín de nombramientos políticos en primer lugar y número dos quien asuma gobierno tiene que tiene que mandar señales claras de que se va a convertir de la mano con los administradores de la caja de seguro social en administradores responsables en este país a nadie se le puede pedir un sacrificio para salvar la caja de seguro social si primero todos los asegurados no le exigimos al gobierno y a los administradores de la caja que la administren responsablemente porque ha sido un botín los últimos 30 40 años entonces queremos hablar de sacrificios queremos hablar de cómo la vamos a salvar administrarla responsablemente primero en eso estamos comprometidos y te adelanto que estamos buscando las fórmulas las fórmulas para pedir la renuncia pedirle a la junta directiva de la caja que entrando al gobierno le solicite la renuncia al director de la caja de seguro social y si la junta directiva no asume su posición y no asume su responsabilidad pues también deberían hacerse a un lado necesitamos administradores que estén dispuestos a tomar decisiones cómo es que se acabó la plata y nadie dijo nada y nadie hizo nada cómo es que el director de la caja de seguro social dice que todos los días le llegan cartas de diputados para hacer nombramiento y nadie hace nada más todos los temas que han pasado con los medicamentos más las cosas que se han perdido no quiero ni hablar del fentanilo y tantas otras cosas que pasan ahí en la caja de seguro social y no pasa absolutamente nada desde el punto de vista del programa de invalaje y muerte hay muchas cosas que la caja puede hacer antes de pensar en aumento de edad de jubilación y antes de pensar en aumento de coto vero patronal como por ejemplo ya hablamos de la administración eficiente hablemos de que la caja de seguro social tiene activos de mucho valor inmuebles por ejemplo algunos incluso en lugares de inversión turística en las costas del pacífico por la ley amarra de manos o ata de manos a la caja de seguro social para poder hacer proyectos de inversión con esos terrenos asociarse incluso con consorcios con empresas privadas para poder sacarle mayor rédito a sus activos ni hablar de las inversiones en la caja de seguro social creo que hay que utilizar mucho la creatividad hay que administrar eficientemente la caja de seguro social y hay que ofrecerle alternativas a los nuevos jubilados para que tengan no solo la opción de su jubilación de la caja de seguro social en las edades que hoy están sino que si alguien voluntariamente quiere acogerse a otra medida paramétrica yo pienso que esas son las cosas que podemos empezar a discutir sobre la caja de seguro social que no aguanta hasta el 2025 sin ser rescatada yo creo que para poder hablar de todos los temas que nos competen faltarían dos horas más tres horas más pero antes de cerrar verdad si me gustaría primero que todo agradecerte haber aceptado la invitación a este espacio del podcast interesante y me gustaría cerrar este episodio dejándote la cámara que tienes ahí para que le mandes el mensaje que quieras a la audiencia que te está viendo Ricardo adelante gracias a ti Jonathan por la invitación también y te felicito por esta iniciativa me ha parecido fabulosa porque te da la oportunidad dialogar extensamente y no está uno apurado con los siete minutos que a veces dan las entrevistas en otros lados y creo que es un gran aporte a la democracia del país y a su futuro mi mensaje para todos los panameños es que creamos en Panamá que no perdamos la fe en Panamá y no perdamos la fe en lo que nosotros como país podemos lograr tenemos un país con mucho potencial tenemos un país rico en recursos pero ha sido maltratado y como ha sido maltratado y ha sido secuestrado por ciertos grupos no nos queda de otra que salir en su defensa pacíficamente para poder rescatarlo y poder administrarlo para beneficio de todos los panameños pero eso no lo vamos a lograr desde Twitter no lo vamos a lograr desde TikTok y no lo vamos a lograr desde Snapchat ni desde ninguna red social eso se va a lograr si nos organizamos políticamente como ciudadanos aspiramos a cargos de elección popular llegamos a gobierno y tomamos las decisiones que hay que tomar recuperemos la palabra dignidad no dejemos que este país lo sigan llevando hacia una confrontación lo sigan llevando hacia ese modelo en el que lo único que vale es que te inscribas en un partido para poder obtener un beneficio sino que volvamos a ese Panamá en el que todos nos sentimos orgullosos estemos en el sector privado o estemos en el sector público nos sintamos orgullosos de ser panameños y entre todos construyamos ese futuro y no nos dejemos no nos dejemos achicopalar ni perdamos nuestra autoestima por tantos escándalos que salen de Panamá y nos siguen señalando desde afuera como un país corrupto Panamá es mucho más que la corrupción Panamá es mucho más que los errores que hemos cometido en nuestra corta historia y todavía tenemos tiempo de enmendarlos y la participación de los jóvenes será crucial en este nuevo torneo electoral y de cara al futuro así que sigamos construyendo otro camino para Panamá y seguimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video